Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres, que ahora sí se acabó. ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo enfrente de otros si a solas conmigo no eres de amor? ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo. Mírame a la cara, dímelo de frente, dime lo que sientes, no me engañes más. Mírame a la cara, dime lo que sientes, de una vez por todas, dime la verdad. ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo. ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo. Queda tiempo para amar de nuevo y robarle una caricia al viento del amanecer. Queda tiempo para otro beso, tú te marchas pero yo me quedo con tu desnudez. Te caliento vida mía para otra noche, de pasión desenfrenada como la de hoy. Sé que tienes que mentir por verme, este amor de contrabando duele. Perdóname, abrázame. Tú, mi prohibido y dulce amor, eres más que un corazón, siempre abierto a la pasión. Y tú, mi prohibido y dulce amor, sin testigos tú y yo, pero juntos por amor. Te caliento vida mía para otra noche, de pasión desenfrenada como la de hoy. Te caliento vida mía para otra noche, de pasión desenfrenada como la de hoy. Te caliento vida mía para otra noche, de pasión desenfrenada como la de hoy. Te caliento vida mía para otra noche, de pasión incontenible como la de hoy. Sé que tienes que mentir por verme, este amor de contrabando duele. Perdóname, abrázame. Tú, mi prohibido y dulce amor, eres más que un corazón, siempre abierto a la pasión. Tú, mi prohibido y dulce amor, sin testigos tú y yo, pero juntos por amor. No, porque te amo, porque me amas. Usted, mejor amiga y su confidente. Usted, también, mi amor de siempre mi quietud perente. Usted, usted sin darse cuenta Pone esa de mi herida Cuando me habla emocionada Que está enamorada, que está enamorada Y de repente siento celos Me doy cuenta que la quiero Me doy cuenta que no puedo más besarla en la mejilla Quiero besarle la boca Ser el dueño de su vida Quiero amarle en exclusiva Por el resto de mi vida Y sentir que yo lo mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Ya no me cuente más Porque usted, querida amiga Me está escarbando la herida Con un puñal de sal Usted sin darse cuenta Pone esa de mi herida Cuando me habla emocionada Que está enamorada, que está enamorada Y de repente siento celos Y me doy cuenta que la quiero Me doy cuenta que no puedo más besarla en la mejilla Quiero besarle la boca Ser el dueño de su vida Quiero amarle en exclusiva Por el resto de mi vida Y sentir que es solo mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Y que nunca te apartes de mí Y sentir que es solo mía Exclusivamente mía Usted sin darse cuenta Me está escarbando la herida Y sentir que es solo mía Exclusivamente mía Y de repente siento celos Y me doy cuenta que la quiero No me sentí desarmado Enfrente de esa mujer Y delante de sus armas No resistí Me entregué Y me entregué en su cuerpo Me he confesado en su peño Me he amordazado en su boca Y enloquecido en su lecho Y me llevó Y me llevó noche adentro Y tanto amor yo sentía Que me callaba la boca Que mis palabras morrían Después de nuestro silencio Yo deslizaba en su corazón Yo deslizaba mi mano Y recorriendo sus brazos Resbalé sobre su cuerpo Y me dormí entre sus brazos Yo busco a esa mujer Desde aquel día No me importa hasta qué punto Yo no me quería Solo se te quedó Cuerpo a cuerpo Entre mis brazos Casi me mató de amor Sus ojos como la noche Y esconden tantos secretos Sus labios tantos deseos Si llegara a besarla Sabe en la boca tu verso Por eso todo este tiempo La gusto espero y persigo Y donde sea que esté La quiero de nuevo conmigo Se gusta esa mujer Yo quiero ese momento alucinante Yo quiero todo entero Aquel instante De aquel día De una noche De aquel día Casi me mató de amor Yo quiero vivir el momento De nuevo con ella Aunque me mató de amor Aunque me mató de amor Aunque me mató de amor Sus ojos como la noche Que quiso todo mi ser Está matando en silencio El recuerdo del ayer Quiero vivir el momento De nuevo con ella Aunque me mató de amor Yo la busco, la persigo No la encuentro, no he podido Oye Yo quiero volver a vivir Esa noche Aunque me maté de amor Quiero vivir el momento Quiero vivir el momento De nuevo con ella Aunque me mató de amor La quiero de duelo conmigo, su ausencia me está matando.